Buenas gente, estamos en Dragon Board Capítulo 4 o capítulo 5, no lo sé Y he estado haciendo unas comprobaciones y tal Porque aquí me dejé alguna misión De hecho me dejé 3 misiones Pero he estado intentando hacerlas y no he podido Este me tiene que dar una misión Pero claro, como no soy miembro del gremio no me la da He probado a ponerlo por consola Incluso completar lo que es el gremio de ladrones Y sigue sin dármela Voy a probar de nuevo El código sería este Player setstake TG09200 Y con esta misión completaría lo que es la de devolver la llave a nocturnar y eso Completado el regreso de las tinieblas Si tengo esto completado soy miembro del gremio Y tú deberías darme misión Sí No me la da No sé Esta bug De todas formas es una misión que te da una armadura así de gremio, una variante y ya está También he probado a pillar la carta que hay aquí de Zafiro Y llevársela a ella a Riften y tampoco me da opción de diálogo Así que nada, que les den Para pillar la carta Para pillar la carta necesito que completar la misión que me da el tío este Y ya me da la llave y puedo pillar la carta y llevársela a Zafiro Zafiro creo que te daba un Zafiro exquisito o algo así de agradecimiento Que es como un amuleto que lleva ella, por eso Bueno, no sé si se llama así por eso, pero bueno Y este es el padre de la Zafiro, del gremio de ladrones y el hermano de Delvin Lo que significa que Delvin es el tío Y bueno, por aquí tenemos dos misiones más Que hay otra que es posible que también este bug Porque es posible que tenga que avanzar en misiones de la piedra esa de allí Porque estará currando Si no está currando, está aquí Si no está aquí, es que está currando Y si está currando no puedo hablar con ella Y esa va a estar ahí día y noche, seguramente Porque es de noche cuando están trabajando ahí O sea, tendría que avanzar un poco en la historia principal De Dragonborn y luego ya poder hacer esta La que sí que puedo hacer Es la última que me faltaba aquí Que tengo que hablar con una tía que me manda por un libro Así que haré la del libro y haré la de estigma mortal Esta es, hola Que has perdido Creo que el volumen del juego está bajo ¿Fue a bordo de un barco? Sí, la borrasca estridente o algo así Ese chisme se hundió justo delante Bueno, no creo que sea muy largo esto de pillar el libro ¿Cómo lo sabes? Uno de los marineros ha sobrevivido El pobre se ha arrastrado hasta Roca del Cuervo con sus manos y rodillas Antes de morir le habló a la guardia Redoran del naufragio Y nos advirtió que todo esto iba a llenarse de segadores Miraré a ver si puedo encontrarte el libro ¿Por qué tienes los ojos rojos? ¿Eres vampira o qué? Bueno, a ver cómo me recompensa Voy a hacer aquí un guardado y... Voy a salir un segundito al escritorio Porque creo que el volumen... Sí, está al máximo, qué cojones Pues no sé Ya os digo que lo de Richten, lo que he estado probando Me ha dado muchos problemas, ¿eh? Porque además... En el jarro ajado había pantallas de carga infinitas Y no sé, me iba como el culo De todas formas, esta misión es irrelevante, ¿eh? Es ir a un sitio, pillar una armadura Un molde de hueso es lo que te pide, pero bueno O sea, no es importante La otra es recuperar un libro Y la otra tía esta de allí, que está la currando Es convencer al del bar Que la deje entrar y ya está Es un poco de persuasión No tiene más misterio Vale, pues... Vamos a ir a buscar lo de estigma mortal, yo creo, ¿eh? Oye, ¿por qué me sale ahí en el mapa la flechilla esa de viajar a Skyrim? Esto Vale, pues... ¿Qué hacemos? A ver... Ir a por el libro No otro marca, pero está en un barco Creo que es aquí Casa de no sé quién Voy a ir desde aquí porque tampoco quiero llegar y aparecer directamente en el barco Esto... El código ese lo puse mal Porque quería que me saliesen todos los marcadores localizados Pero no como que los hubiera... Visitado ya De todas formas... Esta gasella la miré, yo creo Aquí pille algo, sí Claro, y en el barco ese creo que vi pelea No hace mucho Que se estaban pegando por ahí Y dije, paso porque aquí ya iré más adelante Sí, sí, ya te digo yo ¿Sigue la pelea o algo? Lo mismo después de la pelea aquí, no queda ni Dios ¿Qué es esto? Una seta ¿Tú quién eres? Saqueador e incursor Sí, aquí ha habido pelea y los cabrones... Vale, vale, hay uno por lo menos Está ahí dentro Pensé que abría puerta por fuera o algo Tinerillo Una maza de ébano Me está apuntando con el arco, eh, ya lo sé, pero... A ver, tú ¿No te doy? Joder, qué poco alcance tiene la mierda esta ¿Ves? De una hostia se quedan en el suelo Y de dos... Medio muertos Hostia, le ha arrancado la cabeza con la maza Vale, tenemos que buscar un libro aquí Supongo que estará por debajo, ¿no? No recuerdo mucho esta misión, la verdad, eh Creo que estaba por abajo Por ahí, ¿no? A ver si me voy a ahogar, eh Este no es el que he matado yo, eh Cimitarra Guardia rojo Y esto es un dedo gigante, sí Tiene un aro Me lo llevo Vale, si mal no recuerdo el libro Creo que era por otra zona No por esta No recuerdo que estuviera tan oculto Esta zona ya la he mirado Por aquí ya no hay nada Y por aquí no se puede meter Eh, aquí hay alguien Un cadáver, creo Baja, coño ¿Tú quién eres? Daga de hierro Raíz de nir Y corazón humano me los llevo Pues ¿Esto qué es? Esqueleto Supongo que este es el mismo Vale, a ver dónde cojones estaba el libro Me suena que era por aquí No en la estantería, obviamente Este es el que he matado A ver si lo veo Ganzúa Eh, no será este, ¿no? Ah, sí, era ese Coño, pues mira En el cofre Pensé que estaba por ahí tirado, eh Vale, vamos a ir a entregar El libro Y hago la de estigma mortal Es bastante fácil La de Encontrar Te van a dar un mapa del tesoro Y tienes que buscar cuatro partes de armadura Yelmo, botas, guantes y armadura Eh, no recuerdo si era armadura ligera o pesada Pero bueno, como tengo las dos al cien Y con todas las mejoras Me da igual Y seguramente, pues Me la lleve puesta, ¿no? Allá hay pelea Son la guardia Redoran ¿Contra quién? Van todos Creo que era un bicho nada más Porque han dejado de pegarle ya Hola, guardia Que venís a vigilar el barco cada dos por tres Tal vez Vale Roca del cuervo está aquí al lado Pero bueno Voy a hacer viaje rápido Que está un paseo, eh Vale, lo que no recuerdo es El primer sitio donde se pillaba La primera pieza Sé más o menos dónde están las piezas Porque están a cada esquina del mapa Pero no sé si una te da el mapa directamente La primera que pilles o cómo va Yo trabajo para... Eh... Me manda aquí Si tienes un problema Tú hablas con él Aparta También hay otra misión Que te manda el tío este Que es al risco de la luna helada Que... Bueno, es para hablar con unos hombres lobo y tal Que... No tienen mucho diálogo Simplemente es hablar con el líder de ellos Y te dan un par de anillos Les puedes comprar un par de anillos Que si eres hombre lobo Pues te van bien, ¿no? Incrementan un poco las mejoras Pero yo, como no soy hombre lobo Pues no tengo acceso a hablar con él He encontrado la edición de lujo Que habías perdido En serio Págame Me pasa solo con esta tía, eh Que escucho la voz baja Dame dinero No me des mierda, tía Collar de herrería inigualable No está mal, eh Vale Pues nos quitamos a esa Y nos vamos a por estigma mortal Primero hay que encontrar La pieza de armadura Y luego ya ir a... A su túmulo A pegarnos con él A ver si tengo por aquí alguna cerca Es que no recuerdo muy bien Donde estaban, la verdad Me suena algo de un campamento Tal vez Sé que hay una pieza por aquí Necesito el mapa Porque sin el mapa Refugio de Bullol Podría ser aquí Creo que es aquí, eh Donde te dan la primera pieza Y pillas el mapa Con el mapa me puedo orientar mejor Aquí hay bandidos Un par de ellos No, estos no son Esos no son Esos son... De otra misión, vamos Que no quiero interferir ahora Mira de humedal Bueno, creo que voy a ir directamente Por aquí Porque ahí tengo una pieza Así que iré directamente A pillarla Y con un poco de suerte Me sale el mapa también ahí Es que sé que tengo que ir A un campamento Esta es la armadura Hola, Ricklins Tengo una espada A una mano Pero va echando fuego Y es muy gansino Bueno, esto también echa fuego Pero la otra más Los amigos Ricklins De estos hay muchos aquí En Dragon Ball Este está más fuerte Vete para atrás Que no quiero entrar en la cueva Venga A ver, bicho Quieto También te puedes aliar con ellos Más adelante Bueno, con un grupo Pero no con todos Pero yo prefiero no hacerlo Me gusta más la otra misión Hostia, que me quemo ahí Muere ¿Qué me queda? Me queda este Hostia, tengo la lanza Ahí en la espalda Vale A ver si voy en dirección correcta Sí Por aquí Tengo que tener Es un cofre antiguo Tiene que haber un cofre Es que Hostia, ¿y este quién es? ¿Y este? Agua, coño Vale, un ciervo Este es de un boss Voy a echar un F5 No sea que me mate Le estoy dando con flechas Aledricas Creo que vamos a conjurar algo Que me echo una mano Porque es que si no Esclavo de la escarcha Familiar Portal Las sucubus Las tengo por aquí Era twin sucubus ¿No? Gemelas Twin sumun No sé por qué no me sale Claro, no me sale Porque no cuentan Coño Al ser de un mod Con el truco De tener todos los poderes No Un yeti Vamos a conjurar un yeti Que se peguen entre ellos Hostia, vaya hostia La ha dado ¿Se le ha cargado? Ya No sé si se la No, no, no Se está levantando Vale Hostia, la ha mandado por los aires Y el ciervo ese quiere morir Yo creo Bueno, este Es facilillo Porque no se mueve El problema es esto Que Está todo bug Pero tiene mucha vida Como me dé una hostia Me mata, eh Vamos yeti Algo, tío Ah, es que está lanzando Joder La ha subido Arriba del todo, tío Ahora sí que se la ha cargado Ah Nah, voy yo más rápido Me estoy quedando sin flechas aléctricas Supongo que ahora de su cuerpo Podrá recuperar unas cuantas Y tendrá para conjurar A ver Martillo de la tierra Explosión con ataque de poder 168 Dedo Esto que hace 25 No sé qué Y 25 más Reduce el daño un 90% Vale, pues estos Antes cuando los he pillado Me han salido como que los había leído Ya conoce Ya conoce Bueno, en cuanto vea un cofre Es que no me funciona la rueda central Del Era por aquí Del ratón Que es el que uso para tirar objetos En cuanto vea un cofre Meto ahí toda la mierda Ahí fuera Eh Creo que es por allí adelante A ver si veo el cofre Estos bichos ni te atacan ni nada Si mal no recuerdo Allí hay reeklins Bueno, es un jabalí de estos Pero puede haber reeklins cerca Tata bro Vale Estos Es que creo que me atacan Si me ven Ranúculo Ranúculo El colmillo Ah, también es Ingrediente El colmillo ¿Dónde está el otro coño? A ver ¿He mirado los dos O estoy mirando todo el rato el mismo? Creo que he mirado los dos Me parece que me estoy alejando mucho A lo mejor es más abajo Voy a bordear lo que es toda la costa A lo mejor era para el otro lado Pero bueno Hay que asegurarse Este me parece que está más jara Y me intenta pegar o algo Lo más hondo Sé cosas Cosas ocultas Cosas que se supone que no debería saber ¿Cómo qué? A ver ¿De qué estás hablando? No me crees Nadie me cree No quieren creerme Yo tampoco quiero hacerlo Pero no puedo evitarlo Están en mi cabeza ¿Este no sé si tenía un mapa o algo? ¿Qué tienes en la cabeza? Cosas ocultas secretas ¿Qué tipo de secretos? Son cosas secretas Ya, coño ¿Pero qué son? ¿Dónde le fueron revelados estos secretos? ¡Mi libro negro! Ah, bueno, vale ¿Dónde has encontrado este libro negro? Ah, no No lo encontré Él me encontró a mí Toma Te lo mostraré Mira Justo ahí Pero no entres ahí No quieras tener esas cosas en tu cabeza No quieras ¡No! Te cogeré Vale De un par de cabezazos ¿Qué tenías tú? Garabatos de un lunático A ver qué pone aquí ¿Esto tiene que tener algún sentido? Dedos negros y zalameros Palabras negras y zalameras Libro negro y zalamero Benconquerique negro como el contorno de mis ojos Pero más oscuro Saca esas cosas de mi cabeza Bueno, esto significa que en Benconquerique hay un libro negro Ya está Por si no sabes dónde encontrarlos Pues ya está Eh... Creo que no me suena de nada esa estructura Túmulo de sangre escal Creo que era para el otro lado, eh Sin duda Aquí hay amigos La tiro ahí para poder cogerla Es que no puedo cancelar el disparo tampoco Porque para cancelar el disparo debo guardar el arma Y como siempre botón central del ratón Sé que había un campamento Pero claro, es que no sé dónde era el campamento Bajío de Hagnir Es que me suena que era ahí, eh ¿Esto? Refugio de Bujol Eh... Eh... Hagnir Estigma mortal Creo que era Así que Creo que se coge aquí el mapa Hostia, se me va a hacer largo el capítulo, eh Ya os lo digo Sí, aquí es Ese está a un toque No iba a gastar una flecha para eso Flecha de Aédrica Mapa del tesoro De estigma mortal Ahí está Hostia, pues Ya os digo que el capítulo va a ser largo, eh Porque Entre coger el El mapa Y coger las Piezas de armadura Bueno, aquí está la primera Difícil Espero tener Ganzúas de sobra Bueno, más o menos le he pillado el punto, eh Está por aquí Casi Un pelín más abajo Ahí está Yelmo El yelmo que hace Yelmo, yelmo, yelmo Respiración acuática Armadura más 100 Si vistes todas las piezas de armadura de estigma mortal Así que si me pongo el yelmo Puedo respirar debajo del agua Eh, hay más amigos Son Rieklins Hostia, esa no sé cómo se le ha dado, eh Debería haberla fallado Hay un Horker No me acordaba Iba a decir foca Ese está medio muerto Lo que pasa es que se está moviendo Me estoy a quedar sin flechas Porque está un poco lejos, eh No debía perder tanto tiempo Pero Uy, va Casi se la doy Habría quedado todo pro, eh No, esa ha sido muy alta Eh, vale ¿Dónde están? No te veía, cabrón Quieto ahí, eh Muertecillo Por aquí tenemos a alguien Ah, es el Rieklins este Hostia, creo que le he dado al Horker, ¿no? Ahora tengo dos amigos más A ver Me vais a dejar sin flechas Y eso Las lanzas estas de Rieklins Las puedes usar también como Como flechas Vamos a ponerlas, a ver Lo que pasa es que no son muy potentes, creo Daño 10 Mira que pedazo flecha Oye, ¿por qué no me deja cogerla? Da igual Vale, vamos a mirar el mapa Que el mapa es el coño El inventario, coño Eh, vale Tengo que salir del mapa ese Aquí A ver dónde están las piezas de estigma mortal Esto se podía ver más grande Pero no recuerdo cómo era Eh No Sé que se puede ver más grande Pero no recuerdo cuál era la tecla A ver, mapa del Solstin Centrémoslo Bueno No me deja girar esta mierda A ver, la isla ¿Hacia qué lado queda? Podría ser esta isla, eh Me trabo Seguramente en esta misión haga lo que es coger la armadura Y para el siguiente vaya A por la que me queda, ¿no? De matar al estigma mortal y eso Porque es que si no se va a hacer esto El mapa, coño Está aquí No sé por qué no vienen libros Eh, mapa, vale Así está centrado Hemos cogido la de arriba a la derecha Entonces tenemos otra justo en la esquinilla de abajo Vale Localizadas Aquí en esta esquinilla Aquí arriba tiene que haber uno Por aquí Cerca del túmulo de sangre escal Vale Dirección Dirección izquierda Por aquí tiene que haber otro Pese a que por aquí ya he pasado yo, eh Me parece Y no vi nada Vale, es ahí Sí, lo habéis encontrado Pero os lo voy a quitar Hostia, vaya mierda flecha Que no ha llegado Hostia, esto no llega Y le he quitado un montón de vida, eh Con esta mierda Vale, ya no tengo más A ver, señor de los incursores ¿Por qué voy tan lento? Amuleto de Kinaret Incursor Aquí está el cofre, eh Voy a mirar a ver Qué tiene por aquí Nada Pues esta sería La segunda parte de la armadura ¿Habrá guantes, botas o qué? La armadura Incrementa tu guante un 15% Porque la pieza de estigma mortal que lleves Bueno Sería un total de 60% Vale La otra hemos dicho Que estaba por aquí arriba Cueva del Tatabro Que por aquí también he pasado Y no lo he visto Ahora miraré el mapa Para centrarme bien A ver si es ahí O es más abajo O como Es Por arriba del río Yo no he visto ningún río por aquí El río sería este de aquí Así que sería un pelín por aquí abajo Sería más abajo Otro río Aquí hay allí Macho No se había matado ya Es por aquí Me suena que había cangrejos o algo, eh Allí hay algo Son neches de esos Tiene que ser por aquí, eh A ver si recuerdo la zona Hola Es aquí, mira Ahí está el cofre Y los cangrejos Y ese cangrejo Creo que es el Viejo salado Creo que es el cangrejo más grande del juego, ¿no? Ah no, está muerto Sé que había un cangrejo bastante grande Pero ese no es Mira, cangrejo Te pego Y te mato así ¿Qué tienes, cangrejo? Los rieclin Bueno No tienen nada tampoco Aquí creo que van a ser Eh, guantes, ¿no? Bueno, o botas No recuerdo Venga, coño Ábrete Creo que va a ser para Hacia la derecha, eh No No le pillo el truco, eh Y eso que es normal Es hacia ahí Guantes Si llevas un arma a cada mano Tus ataques a una mano Harán un 10% más de daño Por cada objeto que lleves Eh, tampoco es la hostia Porque yo voy siempre con un arma Ya está Pero bueno Y quedarían botas Que hemos dicho Que sería abajo Abajo a la derecha Cerca de Telmitrin Vale, este creo que era El más difícil de encontrar Porque estaba Como en unas piedras Ahí medio escondido ¿Qué haces aquí fuera? ¿No se supone que estabas En la torre ayudando Al maestro Nelo? ¿Por qué no funciona Esta invocación? Si tanto te interesa Estoy intentando conseguir Que el hechizo Del guardián de ceniza Funcione Esta creo que palmaba, eh Y ahora deja que me concentre Si, esa palma Además Esta es la administradora De Nelo Y el otro su aprendiz El maestro Nelo Le ha encargado a Lini Reparar la torre ¿Por qué no estás haciendo Esto en el laboratorio Donde sería más seguro Para todos? El, eh El laboratorio Es demasiado pequeño Además Necesito el suelo de cenizas El maestro Nelo Sabe lo que estoy haciendo Aunque no hace falta Preocuparse por él Está muy ocupado En este momento Si, está en la Piedra terrestre Si algo va mal Será tu responsabilidad Antes Permítame que vuelva adentro Quizás el libro Este mal Creo que la lía aquí O algo, eh Me suena De momento no Vale Ahí está el zancudo Ese Por ahí ya he estado yo, eh A ver si Es más hacia la izquierda Más hacia acá Eh, engendros Hostia, que rápido Me han detectado Como enemigo, ¿no? Muere Muere Para atrás Y le pega al otro Ha muerto ¿Por qué no se ha Se ha hecho ceniza? ¿O esto qué cojones? Ah, que es un esprigan Vale, vale Ya hacía yo Digo, ¿este por qué no se ha hecho? Vale El cofre Tiene que estar Por aquí cerquita Es aquí En uno de estos escombros era Aquí está Buscador de tesoros Dame flechas, anda Y dame una ganzúa Y aquí serían ya Las botas Joder A ver las botas ¿Qué hacen? Llave del túmulo de Gilden Hull Botas de estigma mortal Incrementan tu capacidad De carga En 10 por cada pieza De estigma mortal Que lleves O sea, no No me llama mucho La atención Llevo 34 minutillos Así que Lo haré un poco más largo Y vamos a ir a por Estigma mortal No voy a dejar esto así Quiero ponerme La armadura Es un poco mierda, ¿no? La mía es mejor Pero bueno Que es Ligera Botas Guantes Yelmo A ver cómo me queda Guarda el arco No lo saques Guárdalo Joder Si no guarda los puños No puedo Puto botón A ver si me funciona Porque está el puto botón roto El de la rueda del ratón Aunque podría poner otro, ¿no? También Ahora que lo pienso A ver Controles Desenvainar M3 Esto ¿A cuál se lo cambio? Voy a ponerle la H Y fuera Ya está Pues esta es la armadura No está mal Es igual que la armadura De Stalry Normal Solo que tiene otro encantamiento Vale Estigma mortal Lo marcamos Túmulo de Guilden Hall No recuerdo que fuera muy largo Este túmulo La verdad ¿Quiénes sois vosotros Y qué queréis? Estos son los bandidos De aquí De Solstain Basta Basta los cojones Uno menos Y el otro El otro no ha palmado, ¿no? No Oye, que hijoputa Se ha metido en el agua Y no he podido darle Ahora Que os den Aquí nos pegaremos Con el estigma mortal Que lo mismo me mata, ¿eh? No sé Aventurero Nota rasgada Creo que se necesita El pico Y creo que lo llevo, ¿no? Lava blade Antiguo pico nórdico Vale, y esto Voy a llevármelo equipado A ver qué tal Hostia, así Hostia, no, no, no No me convence Nota A ver la nota El tesoro más grande De todos los Zayn Dicen Va Vale, dice Venía por el tesoro Pero no No encontró Ninguna salida Dijo Esto no Estaba intentando Romper esto Con el pico Y claro Esto necesitas Un pico nórdico Que él no tenía Y al final Pues palmó Es por el otro lado, ¿eh? Yo creo No por este O eso parece A simple vista, ¿eh? Hostia, la maza esta Es más grande que yo, ¿eh? Venga, coño Dale ya Supongo que tardará Un poquillo más, ¿no? Que cualquier otro mineral Ah, no Pues era por aquí ¿Y esto? ¿Dónde me lleva? Voy a pillar un poquillo Stalrin Pero ya os digo Que No creo que me haga Ningún Ninguna armadura De Stalrin Las hay mejores O sea, estéticamente Mola ¿Qué tienes, Drauguer? 20 monedillas Vale, vámonos Claro, el otro Al no tener el pico Pues no podía romper esto Y no podía pasar Mira, mira Que pedazo de tesoro, ¿eh? Aquí te inflas A pillar monedas Eso sí Por suerte Las coges a puñados No de una en una Pues está más cerca Del tesoro, tío Oye, ¿y ese cofre? ¿Por qué se ponía difícil? Lo he abierto A la primera, además Estoy cogiendo Cosas que no quiero La verdad Algún escudo Envoltorios de lino Bueno, ya tiraré mierda Tampoco te creas tú Que este tesoro Es la hostia, ¿eh? O sea, un montón me da Se ve aquí muy grande Pero a lo mejor son Noventa monedas A ver, que no está mal Pero Para mí es facilísimo Conseguir dinero Esto no me saca a mí De pobre Coge, coge dinero Coge No vamos a dejar Nada aquí El que venga Diga El mejor Mayor tesoro Se va a encontrar Con esto vacío Va a decir Vaya mierda Mejor tesoro ¿Este lo ha abierto? Ala Pues nada Aquí ya Nos pegamos Con estigma mortal F5 Era pequeñita la cueva Creo que tengo que coger algo O a daña de sangre Vale Esta es un arma única también Tipo cimitarra Tendrá otro encantamiento Y ahí es cuando viene A ver la Creo que Había dos, ¿no? Estaba la guadaña de sangre Y otra que Creo que a lo mejor Es la que lleva él 55 Cuando se empuña Con desgarrar el arma Que es la otra Asorbe 15 de salud Y tiene una posibilidad De evitar la armadura enemiga Creo que la otra La de desgarrar esa La tiene el Estigma mortal este ¿Qué coño me va a llevar? No tengo gritos, eh Ya os digo ¿Dónde estás? Coño, que hay más gente ¿Y tú? Muere Pa' atrás ¿Te gustan los arcos? Yo tengo mejor puntería que tú Y eso que la tengo mala Ah, esta no está muy fuerte La toma por culo ¿Me da que tengo a alguien Detrás mía? Sí Ese está en la mierda ya, eh Y no le doy, tío ¿Quién se atreve a perturbar Mi descanso? Yo Pa' atrás Fuera Tú también Y fallo Iros a tomar por culo Coño ¿Qué? ¿Te crees fuerte por pegar el escudo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el estigma mortal? Porque Está trayendo aquí a un montón de gente Pero a él no le ven ¿Dónde estás? Ese no es Supongo que tendré que matar a estos Para que vuelva a salir, ¿no? ¿Dónde estás? Yo no Yo soy más chulo Y no temo a los muertos Talin Mano de Ébano Este era su segundo al mando Y este Otro, igual Sus hombres de confianza ¿Era un capitán de barco? Si no me equivoco ¿Qué tienes? ¿Guruk? No, no llevan nada Eso sí ¿Para pillar esto plasma aquí? ¿Dónde? No me queréis Lo sé Te mato y me voy Que si no me queréis No voy a estar aquí ¿Dónde cojones está? Traen a un montón de mierda aquí ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a dar mi descanso? Joder, dolor Que tiene, macho Voy mucho más rápido con el arco que con arma Por eso lo uso tanto ¿Qué está haciendo ese? Estaba como pegándose por ahí con alguien Me ha dejado todo rayado Muere, coño Idiota mortal Eh, ¿dónde está estigma mortal? Allí Joder, ¿por qué no te doy? Vamos un poco con esto Mira, mira Si ya estás medio muerto, tío ¿Te rindes? Desgarrar el alma Cuando se empuña con la otra Absorbe el 15 de magia Y tiene una posibilidad de disipar las defensas mágicas Anillo de renovación Regeneración de aguante O sea, lo suyo es Llevar las dos, ¿no? Esta una mano Y esta la otra Así, tal como voy yo Es como Como iba él Su armadura y sus armas Vale, pues misión hecha Espérate, vamos a mirar Porque por aquí me estoy dejando cofres Nivella Nada Arquería menor Eso no me interesa Hombre, la verdad que Un arma a cada mano está guapa, ¿no? Y estas dos quedan bien Lo que pasa es que No puedo mejorarlas Y no hacen una mierda de daño, tío Pero estaría guapo Ir con dos armas a una mano Una cada una, claro Vale, vámonos de aquí Vamos a ir a casa A dejar cosillas Y iré dejando por aquí el capítulo Si en algún momento puedo hacer las que me quedan de roca del cuervo Que se les quita el bug o algo Pues las haré Roca del cuervo Para el siguiente capítulo No sé muy bien lo que haré Es posible que haga la de los rieclin y Y los aldeanos esos que hay por ahí Es que no sé cómo se llaman Pero sí, puede que la haga Porque misiones Seguramente Haga prácticamente todo Solstein Y luego ya Por último Haga las principales De Solstein Los deje para el final del todo Bueno, la armadura de estigma mortal La voy a guardar, eh Y la voy a guardar aquí Botas Armadura Guantes Yelmo Oye, no hay un escudo De estigma mortal Creo que no Pues esta sería Y aquí aún cada lado Eh, vale Creo que está bug Puede que esté bug Esa se ha colocado A ver la otra Hay algunas espadas Que están bug Y no se colocan Pero ya te digo yo Que esto lo coloco Hombre, que si lo coloco A ver Del mango lo agarro ¿Cómo que objeto bloqueado? A ver No me deja, eh Que ten por culo La meto aquí y ya está Hostia, aquí tengo un montón de mierda Cuando quiero organizar esto Me voy a cagar El mapa del tesoro Ya lo puedo guardar Seis de Staldrim Lo dejo todo Bien vacío Vale, el libro negro No me deja Y ese sí que lo leí, eh Eso lo dejo Magia menor Con una de magia Que me lleve Me vale Las de curación Sí que debería Llevármelas Y vestirme Que voy en pelotas Falmer 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 Tengo que dejar aquí Más Más mierda Armaduras Y demás Eso 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 de Amber También lo dejo Vale Este escudo es el que llevaba yo Así que ese me lo llevo Y me falta ponerme la coraza A ver ahora Voy vestido, ¿no? Sí Vale, vamos a guardar un par de armas Que llevo también bastantes El Arco con un arco elfico El antiguo pico nórdico Debo llevármelo conmigo siempre Vale, ahí está mi espada Vale, eso sí que He podido ponerlo Lava blade Y Tengo otro arma que dejar Ahí tengo otro expositor Que sería esta El mandoble este De lava O sea, mira Es más grande la espada Que el personaje Fíjate O sea ¿Para qué tanta espada? Si con esta Que es más pequeña Le matas igual A quien sea Mira, es que No cabe ni en el suelo El pico Además, esto lo coges Y te quemas O no esté protegido Y sea por dentro O algo Esta es igual Simplemente a una mano Y la otra a dos Para gusto en los colores El garrote del campeón Me lo llevo La guadaña de sangre Habría que guardarla Y el arco elfico igual Arco elfico Y guadaña de sangre Pues nada Listo ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo mierda Que tendré que quitarla Y poder guardar más armas Bueno, pues tenemos No había dejado yo Una armadura aquí Hecha ya O eras tú Juraría que había puesto Una armadura Y la tenía ya ¿Qué cojones? Oye ¿Le ha desaparecido La armadura a uno? Tenía una armadura puesta en uno No sé cuál era Y es que tampoco recuerdo Qué armadura era No sé, me sonaba Pues nada Vamos a dejar por aquí El capítulo Llevo un huevazo Así que nada Nos vemos en el próximo El capítulo El capítulo